Un tema estuvo muy muy de moda en los 80. Existía una absoluta y total fascinación sobre este tema. Las películas, los cómics y los videojuegos, no solo en Oriente sino también en Occidente, se volcaban a crear contenido basado en este asunto. Y curiosamente, no lo habíamos tratado aquí en Va de Retro. Así que en este episodio vamos a solucionar este problema. Hoy hablamos de ninjas. Esta semana os hablamos de Shadow Dancer. Aunque la gente no lo relacione, Shadow Dancer es la secuela de Shinobi y forma parte oficial de la saga. Aunque la historia en sí tenga cambios entre el original japonés y los lanzamientos occidentales, estos no son importantes ahora mismo para explicaros las bondades de esta secuela. Una que cumplía todo lo que se le pedía a las buenas segundas partes de un juego por aquel entonces. Que haya elementos comunes que lo relacionen con su antecesor, pero que jugablemente aporten suficientes novedades para no ser considerado un clon. Nuestro protagonista tiene que limpiar las fases a base de estrellas ninja, patadas y espadazos, y deshacerse de las bombas que han plantado la malvada organización terrorista rival. En este aspecto se asemeja bastante al sinobio original. Pero la nueva incorporación del juego es el uso de un perro como ayudante, al cual podemos pedir que ataque a los enemigos y los distraiga para poder acabar con ellos. Un perro que reacciona ante el escenario, ladrando ante los enemigos y que nos sigue allá donde vayamos. Algo bastante espectacular y resultón, visualmente hablando, en la época. Aunque hay algo también muy típico de su época, su elevado nivel de dificultad, porque es uno de esos juegos donde prima más la memorización que los reflejos. Hemos de acabar rápidamente con los enemigos apenas hayan aparecido en pantalla si queremos tener posibilidades de sobrevivir. No es malo, es un sistema que funciona en multitud de juegos arcade y hace que poco a poco vayamos avanzando de forma espectacular para aquellos que nos están viendo jugar, pero puede frustrar cuando te enfrentas tus primeras veces ante el título. Lo que es realmente sorprendente es que su sistema de juego, basado en tres botones, se adaptase también a los sistemas domésticos, donde solo tenías uno o dos botones de disparo. En ellos se ha intentado convertir fielmente la recreativa, menos en sus versiones para consola, donde Master System presenta un juego mucho más recortado que el resto y Mega Drive decide reimaginar el producto. Pero de eso vamos a hablar en profundidad ahora. La versión original de Recreativa es espectacular en todos los sentidos, estando a la altura gráfica y sonora de los lanzamientos más punteros de ese mismo año. Gráficos grandes, con multitud de elementos en pantalla, muy fluidos y rápidos. Su dificultad es elevada, sí, pero se controla muy bien y nos hace sentir aún mejor cuando vamos dominándola poco a poco. Con estos precedentes parece que la conversión para microordenadores sería complicada, pero como se ha demostrado una y otra vez, los programadores consiguieron rehacer y adaptar este título para poder disfrutarlo en casa. Comenzamos con la versión para ZX Spectrum, que es una versión multicarga para poder usarse en la mayoría de estas máquinas. Y está especialmente bien adaptada, con gráficos que recuerdan enormemente a los de la recreativa, aunque con recortes en el tema de animación para que la máquina pueda moverlo. Estos son bastante detallados y definidos para ser una máquina de 8 bits y su mayor problema es que es un tanto tosco a la hora de disparar, lo cual no es especialmente problemático durante las fases, pero los jefes pueden darnos problemas en este aspecto. La conversión para nuestra CPC viene a ser la misma, pero con una menor resolución de pantalla y una mayor variedad de colores. Curiosamente, la versión para Commodore 64, aun siendo realizada aparentemente por el mismo equipo, es bastante diferente, y reconozco que originalmente quería odiar esta versión. Las fases han sido rediseñadas y los gráficos, aunque menos definidos, presentan muchas más animaciones, por no hablar de una mejor presentación del título. Sin embargo, aquí la memorización se lleva al extremo, porque los enemigos dan muy poco margen para el error. Sin embargo, me he encontrado enganchado a ella, reintentando una y otra vez hasta mejorar mi marca personal, y he recordado la inmensidad de títulos para esta plataforma tan exigentes como este. Por lo que no puedo criticarlo por ello. Es muy difícil, sí, pero es factible. Y aunque por un lado los gráficos tengan una menor resolución que en ZX, o sean menos coloridos que en CPC, o que las fases sean más sencillas en su diseño, se permite mostrar elementos en los escenarios y las animaciones que el resto de versiones no hacen. Os dejo a vosotros el valorar si es un acierto o no. Las conversiones para ordenadores de 16 bits, obviamente, presentan un juego mucho más ambicioso y cercano al original. De hecho, entre sí apenas se diferencian en el sonido, más suave en el Amiga y más seco en Atari ST, pero por lo demás son conversiones muy bien realizadas que transmiten excelentemente la sensación de jugar al original. Para acabar, tenemos las conversiones para consola, las cuales son como el día y la noche. Para Master System, la conversión, en mi opinión, es deficiente. Presenta menos elementos en pantalla que los ordenadores de 8 bits, y encima el juego se presenta con fases eliminadas. Además, la dificultad aquí es exacerbada, ya que los enemigos entran de una manera mucho más agresiva que en Commodore 64, y eso ya es decir. Sin embargo, Mega Drive decide rediseñar el juego de cero, inspirado en las mecánicas del original, pero presentando un juego con una ambientación y fases propias. Aquí rescatamos personas en vez de desactivar bombas, y los enemigos son mucho más variados. Su dificultad es bastante inferior al original, pero si nos sentimos extremadamente machos, podemos jugar sin shurikens, haciendo que todos nuestros ataques deban ser cuerpo a cuerpo. Y os recuerdo que, al igual que en el resto de versiones, al primer toque perdemos una vida y debemos comenzar desde el principio la fase. La peor versión es la de Master System. Es muy difícil, más que el resto, pero encima faltan fases, algo que sería malo si hubiera sido convertido por una empresa externa, pero que es que este juego es de la propia SEGA. Inaceptable. Las versiones meritorias son las de Spectrum, Astrad y Commodore 64. Creo que convierten muy bien un arcade difícil de adaptar a estas máquinas. Lo hacen con un buen control, y aunque muy difíciles, sientes que vas dominando más el juego tras cada partida. Las mejores versiones son las de Mega Drive y Arcade. Normalmente me decanto por las reimaginaciones de los títulos, y en este caso, el juego para Mega Drive es muy bueno, pero le falta cierto carisma del original, que es espectacular en todos los aspectos. En estos días donde puedes disfrutar de una buena recreativa gracias al MAME, decantarse entre una de estas dos es una cuestión puramente personal, porque ambas tienen virtudes muy difíciles de ignorar. Shadow Dancer es otro de esos juegos que representan la segunda mitad de los 80. Acción loca, pero gráficos coloridos y brillantes, buen sonido, novedades jugables, ese perro nos encantó, y personajes arquetípicos. ¿Qué más le podemos pedir? Al juego nada. A nosotros mismos, un poquito más de paciencia a la hora de jugar, porque aquí hemos venido a morir. Mucho, y muchas veces. Pero si perseveráis, podréis acabar con ella. ¡Mueven! ¡Mueven! ¡High aboute! Gracias por ver el video.